Una fotografía puede llevarte de nuevo a ese momento captado a través del lente, basta mirarla una vez para recordar ese momento, pero la creatividad y habilidad de los fotógrafos es importante para que esa ocasión mágica se quede grabado también en el corazón y para ello con meses de anticipación crean sets llamativos e interactivos para los interesados. Entre Kat y yo, que es mi socia y mi esposa, tenemos una lluvia de ideas junto con una chica que es arquitecta y nos ayuda como a ir aterrizando todas esas ideas que tenemos, ya una vez que aterrizamos todas esas ideas también buscamos las tendencias, lo que viene de moda, lo que viene para los siguientes años en cuanto a colores, en cuanto a texturas. Para Dabo y Kat, la escenografía se convierte en un reto a superar año con año para que sus clientes puedan tener un bonito recuerdo. Y apostarle por crear escenarios muy realistas que no solamente fueran una foto bonita, sino también el poderle dar a la gente la experiencia de entrar a un ambiente, de tocar las cosas, de jugar con los dulces gigantes. Los colores, los distintos escenarios, la diversidad de artículos con que pueden interactuar las personas es lo que las hace querer ser parte de esta experiencia. La demanda en esta temporada la verdad es que es muy alta, muchas familias están entusiasmadas por venir a su sesión navideña. Hay familias que desde septiembre, octubre me están mandando un mensaje para preguntar oye, ¿cuándo sacan la preventa? ¿Cómo van a estar las sesiones? ¿De qué van a hacer tus sets? Los tiempos difíciles han hecho que las personas le den un nuevo valor y significado a la vida, a la familia, a los amigos y cada momento del presente. Aparte de tener una foto, también es el estar aquí en los sets, el convivir todos, las risas, la experiencia completa. Entonces al ver esa foto nos acordamos de ese momento en familia y pues también es un muy bonito recuerdo. Con imágenes de Giovanni Palma, Janely Rivera, Fuerza Informativa Azteca.